Hola chicos, bienvenidos al canal Mujer Onelista, la madre de Baris Ardoch y explico Mi hija amaba y la única mujer en su vida Todos los detalles están en nuestro video No olvides suscribirse en este canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video Muchas gracias La madre de Baris Ardoch es una de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas Llegó a la agenda con una declaración muy esperada La madre del famoso actor emocional en el mundo de las revistas es decir que su hijo amaba solo a una mujer en su vida Según las especulaciones se afirma que esta mujer especial es el chinsangu con quien Baris Ardoch ha estado junto durante mucho tiempo La madre de Baris Ardoch compartió detalles interesantes sobre el mundo emocional de su hijo en su declaración Las declaraciones de la madre que usaron gran resención no nació en la prensa sensaciones de despertar a una curiosidad y después de suspensas La madre del famoso actor Arrojo sobre un periodo especial en la vida emocional de Baris Ardoch diciendo Mi hijo solo amaba una mujer en su vida La relación de Baris Ardoch y el chinsangu está en el radar de los medios y los aficionados durante mucho tiempo Los momentos íntimos de las fotos que comparten y los eventos en los que asistían juntos aparecen frecuentemente en la agenda de la revista Sin embargo, la pareja tiene cuidado de proteger su vida para mantenerse alejada de los medios sobre su relación Tras esta declaración de la madre Baris Ardoch en el mundo de las revistas empezó a producir nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja Aquí llegamos al final de nuestro video Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video Adiós